¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Vivir París. Soy Samuel, un español que hace más de 5 años que vive aquí en París y esto me encanta. En el vídeo de hoy vengo a traeros 4 tips muy importantes, unos super consejos que tenéis que tener en cuenta si venís aquí, tanto para vivir o para venir de turista, porque os voy a facilitar la vida. Vais a ahorrar en dinero y no vais a tener nada de estrés a la hora de preparar vuestro viaje. Vamos a hablar de los siguientes temas, aeropuertos, cómo llegar desde los aeropuertos a vuestro hotel, transportes públicos, cómo ahorrar dinero, la tarjeta SIM para el móvil, tener internet una vez que estéis en Francia. Y el cuarto vamos a hablar de los tickets de entradas para Disney, el Louvre, Torre Eiffel, cómo poder tenerlas con mucha antelación para que no os quedéis sin vuestras entradas. Quédate hasta el final del vídeo porque empezamos. Tengo que decir que París tiene 3 aeropuertos, uno que está muy a las afueras, que se llama Paris-Bouvet, otro que está al noreste de París, que está más o menos a 40 minutos, que se llama Charles de Gaulle, y otro que está en el sur, que está también más o menos a 40 minutos, que se llama Orly. Estos 3 aeropuertos están muy bien conectados, todos tienen un transporte público que te llevan directamente a París, con sus diferentes tarifas y diferentes formas de utilizarlo. No voy a extenderme mucho más sobre este tema porque tenéis toda la información en mi página web, os la voy a dejar aquí. Simplemente quiero deciros que si no queréis transporte público porque os da miedo, porque mucha gente es verdad que no quiere que me dices, Samuel, yo no quiero ir transporte público, ¿sabes alguna otra opción? Pues sí, sé otra opción y aquí vengo a traeros la opción que vosotros buscáis. Pues traigo un servicio para todas aquellas personas que no desean montar en un transporte público, porque hay muchas personas que van con muchas maletas, no quieren tener el estrés de pasar por todo eso y llegar directamente a su casa rápido y de la mejor forma. Para ello, tengo un amigo mío, mexicano, que se encarga de hacer traslados desde el aeropuerto a los hoteles. Trabaja de ello, es un profesional y confío en él, por eso propongo sus servicios aquí, en Vivir París. Pues desde 45 euros en total tenéis un viaje desde el aeropuerto al hotel, con 4 personas y 4 maletas. Incluso si venís con niños pequeños, tiene sillitas de seguridad para los niños. Todos estos servicios de forma profesional. Os voy a dejar el link en la descripción, por si estáis interesados, el día que vengáis a París, de un servicio de chofer de traslado desde el aeropuerto a París. Tenéis todas las tarifas y toda la información en la web, os lo voy a dejar aquí abajo. El siguiente consejo es sobre los transportes públicos. Si habéis decidido tener los transportes públicos, os voy a decir cómo ahorrar dinero. Con esta tarjeta, sí, se llama PAS NAVIGO. En todas las estaciones de metro, o en casi todas las hacen, simplemente tenéis que llevar una foto de carne, que os la podéis hacer en muchas estaciones, tienen un fotomatón, que por un poco de dinero te hacen unas fotografías. Vas directamente a hablar con la persona y dices que quieres el PAS NAVIGO, que cuesta 5 euros, y lo haces al momento. Te dan tu PAS NAVIGO, lo recargas por 22,80 euros, tienes una semana de transportes ilimitados para toda la semana. Imaginaros el dinero que vais a ahorrar. Os voy a dejar toda la información aquí abajo de la web RATP, que es la empresa que gestiona los transportes públicos de París. Así podéis echar un vistazo y ahorráis dinero. Deciros que podéis tener tanto trenes, buses, tranvías, metros, todo lo que necesitéis. Todo, absolutamente todo. Incluso para llegar a Disney, esta carta está incluida. El tercer consejo es respecto a la tarjeta SIM de los móviles. Imagínate que quieres venir a Francia, pero tienes miedo de quedarte también sin Internet. Tengo que decir que en Francia, en París, hay muchísimos sitios que ofrecen Internet gratis. Ya sea McDonald's, Starbucks, Burger King, un montón de cafeterías tienen Internet gratis, que no piden ni consumir. Simplemente os conectáis y podéis utilizarlo. Pero imagínate que quieres la seguridad de estar navegando por Internet a todo momento y mirar cómo llegar a los sitios con tu propio móvil. Pues ahora es posible gracias a LeFrenchMobile. Podéis pedir vuestra tarjeta incluso con antelación que llega directamente a vuestro país para que vosotros la tengáis y por 20 euros creo que vale, más o menos, os voy a dejar el enlace en la descripción, tenéis Internet y llamadas. Obviamente es buenísimo llegar al país, poner la tarjeta y tener Internet para decirle a tu familia, mamá, papá, estoy bien, me lo voy a pasar genial. Pues ahora es posible. Os dejo el link en la descripción para daros esta ventaja y respirar un poquito más cuando estéis preparando vuestro viaje a París. Y el último consejo, y esto lo digo de verdad, es tener cuidado de no dejar las cosas para el último momento. ¿Por qué? Tengo un conocido que ha dejado la compra de tickets, de billetes para el Louvre, la Torre Eiffel, Disney, para el último momento y se ha quedado sin poder subir a la Torre Eiffel. ¿Por qué? Porque la Torre Eiffel se agotan, por ejemplo, los tickets con dos meses. Con dos meses de antelación ya están agotados. Y el pobre no va a poder subir. Entonces, os aconsejo que entréis directamente a mi página web donde tenéis todos los servicios de París con todos los tickets, tanto de Disney, Torre Eiffel, todo. Y los compréis con antelación porque vais a evitar que se agoten, porque realmente se agotan. Se agotan. Entonces, desde aquí, desde un clic aquí, o abajo en la descripción, os voy a llevar directamente a mi web donde podéis ver todos los tickets. Y es tan sencillo como ver qué queréis, comprarlo, y lo tenéis directamente en el móvil. Y cuando llegáis a París, mostráis, por ejemplo, si vais al Louvre y mostráis vuestro móvil con el ticket del Louvre, no hacéis colas ni nada, pasáis directamente. Entonces, os ahorráis tiempo de colas y os ahorráis el poder quedado sin visitar un monumento idílico que todos queréis visitar. Por ejemplo, la Torre Eiffel. Así que os aconsejo sacarlo con antelación y sin ningún tipo de problema porque los pagos son totalmente asegurados. Estos cuatro consejos creo que son imprescindibles para todo viajero, tanto si quieres venir a vivir a Francia como si vienes de turista. Si os ha gustado el vídeo podéis compartirlo para aquellas personas que queráis que le pueda servir este vídeo. Decidme qué pensáis en los comentarios porque os voy a leer todos. Y sobre todo, mi página web, vivirparís.com donde tenéis mucha información para preparar vuestro viaje y respirar un poco porque no os tenéis que estresar tanto. Esto tenéis que disfrutarlo. Y yo estoy aquí para ayudaros a preparar todo. Un placer, chicos y chicas. Y deciros que nos vemos en París. ¡Chao!